El Carnaval de Río de Janeiro, el más famoso del mundo y cancelado en 2021 por la COVID-19, volvió oficialmente a la vida tras decretarse cinco días de fiesta por su máximo regente, el Rey Momo. El soberano recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Río, Eduardo Paez, quien celebró el regreso del mayor símbolo del país y la más grande manifestación cultural del planeta en una ceremonia simbólica en el Palacio Municipal que estuvo cargado de zamba, color y alegría. El locutor Wilson Díaz da Costa es el Rey Momo del Carnaval de Río y a sus 35 años levanta la corona de la máxima celebración brasileña por quinta vez. En este carnaval solo reina la alegría, la espontaneidad, la libertad de expresión, el consentimiento de todos, porque vivimos un momento atípico. Yo, como monarca de la juerga, declaro inaugurado el mayor evento popular y cultural del mundo, el Carnaval Carioca. ¡Viva la zamba! Luego de ser cancelado por primera vez en su historia en 2021, la expectativa que se vive por el regreso de la más icónica fiesta de Brasil es alta. Este año, sin embargo, el carnaval será atípico en Río de Janeiro, pues además de realizarse casi dos meses después de sus fechas habituales, no contará con los famosos blocos, como se denomina a las bandas y comparsas que desfilan gratuitamente por las calles de la ciudad y que son considerados alma y vida del festejo. Los que sí están confirmados son los desfiles del zambódromo, que año tras año se roban las primeras páginas de la prensa con la creatividad de las escuelas de zamba del grupo especial y con la energía que derrochan las esculturales garotas con sus frenéticos bailes. Para compensar la ausencia de los blocos, se ha programado un sinfín de fiestas privadas con ambiente de carnaval. La idea es que los festejos se realicen a puerta cerrada para evitar aglomeraciones que no puedan ser controladas, pues aunque el 73% de los brasileños cuenta con el esquema completo de vacunación contra el virus, las autoridades municipales prefirieron autorizar eventos donde se pueda fiscalizar la inmunización de los asistentes, algo imposible de controlar en espacios abiertos.